MÚSICA Ya todos los poderes públicos se han pronunciado en nuestra contra. Sin juicio, sin pruebas, ya me están señalando y me están incriminando. Sin ningún elemento probatorio, ya están haciendo un juicio sumario por la televisión. Hoy tenemos que lamentar, hasta esta hora, el fallecimiento de dos jóvenes venezolanos. Estamos investigando, porque los dos tienen tiros en la cara, en la cabeza. Todo se preparó. Y también están identificados los autores intelectuales. Y no voy a dar un solo paso atrás en mi empeño de hacer justicia y en poner la paz con la justicia.